El Peto Brás Trans Chaco Rally es presentado por Peto Brás Personal, cuando haces más, tenés más La realidad es que va a ser una edición muy interesante, muy expectante por la forma en que estamos cambiando algunos conceptos del Rally del Chaco volviendo un poquito más hacia lo que eran sus orígenes Va a tener 800 y algo de kilómetros de pruebas especiales Eso ya marca una diferencia con las últimas ediciones que venimos corriendo Vamos a tener 25 pruebas especiales Bueno, lugares nuevos, picadas nuevas, senderos nuevos Vamos a alargar en la costanera como simbólica Vamos a hacer la abrigación técnica también en la costanera el día 22 Resultaba cada vez más difícil, pero no imposible Y hoy estamos nosotros muy contentos por el hecho de que Podemos nuevamente intentar aproximarnos a lo que era antes el Rally del Chaco En dimensiones, en pruebas especiales, en picadas, etc. Yo creo que son muy prometedores las próximas ediciones En ese sentido, ya que contamos con la confianza nuevamente de muchos propietarios de terrenos Por donde ya están alambrados, pero por donde hay pruebas especiales Y que podamos estar nuevamente utilizándolas Las picadas que encontramos, sobre todo aquellas que no utilizábamos Hace mucho tiempo están en las mismas condiciones que antes Cerraditas Y se van a romper un poquito, ¿verdad? Lógicamente, van a ser muchas camionetas las que van a pasar por los mismos Ya que la gente va a hacer su reconocimiento Pero yo creo que igual, de todas maneras, dentro de todas las expectativas Va a haber un transchaco rally Una edición muy interesante y va a tener un final feliz Como lo venimos teniendo desde hace muchos años El Petrobras Transchaco Rally Es presentado por Petrobras Personal Cuando haces más, tenés más Tu auto te lleva Te trae Y además, te espera Entiende tus gustos Y tus disgustos Lleva a tu mejor amigo Y a todos tus amigos Tu vehículo siempre te da un extra Ponele un extra vos también Carga Extra Diesel S10 de Petrobras Calidad superior al mejor precio Y Diesel Podium S10 Único e incomparable Carga Diesel S10 de Petrobras Tener internet de 50 migas en tu casa Te sirve para que aproveches La maratón de tu serie favorita en Netflix Aunque la hayas visto 11 veces Para que tus hermanitas vean todos los videos de pajaritos a volar Para que tu mamá vea Luismi sin parar Y para que tu papá vea la repetición de los partidos en YouTube Y te sigan sobrando todos estos megas Para lo que se te cante Llegó internet tamaño familiar 50 megas por 199.000 guaraníes Pedí ahora al 0971 100.000 O marca asterisco 456 desde tu celular Hacé más con personal Los productos del понимajo En el sector individual Y el sector del mismo